Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la amable introducción. Bueno, de hecho, pasé del síndrome de intestino corto, el entorno de insuficiencia intestinal, en la otra sala, abajo, en el subsuelo, a más o menos el mismo universo. ¿Qué universo? Es el universo del intestino. Durante mucho tiempo, y esto gracias a mi padre, fui educado con la idea de respetar lo que mi padre decía. Él decía que la alimentación era muy importante para la vida. Entonces, cuando empecé con mi capacitación en el ámbito de gastroenterología, sobre todo la pediátrica, descubrí algunas realidades en el ámbito de la gastroenterología y el microbioma. Pero en ese momento, el microbioma no se llamaba microbioma, sino microflora. Y ahora sabemos que la flora intestinal ya no es un término adaptado con el fin de designar las bacterias y los microorganismos vivos que están presentes en el lumen o en la luz intestinal. ¿Por qué? Es muy fácil de entender. La microflora intestinal se refería a bacterias, especialmente bacterias, capaces de dividirse y ser cultivadas en una placa de Petri en condiciones aeróbicas, fuera del intestino. Y estas bacterias representan solamente un 30% de el contenido de las bacterias presentes en el intestino. La parte más importante está representada por bacterias no cultivables, porque en su mayor parte estas son bacterias anaeróbicas. Nosotros, hasta 10 años atrás, no podíamos demostrar la presencia de bacterias. Recién ahora se sabe de la existencia de estas bacterias gracias a condiciones de cultivo bastante especiales que son muy difíciles de reproducir en la vida real. Y hoy en día, la visión que tenemos hoy en día con respecto al microbioma es la siguiente. Los microorganismos vivos que viven en nuestro intestino representan 10 veces más que el total de células humanas presentes en el organismo. La microbiota total representa un peso que excede el peso del cerebro de la mayoría de nosotros, sobre todo hablando de mí. Y el potencial genético del intestino y las bacterias del intestino. Esto es algo realmente fascinante porque es 250 veces más poderoso este genético, este potencial genético con respecto a capacidad génica que el genoma humano. Y la microbiota intestinal humana claramente es un órgano olvidado, soslayado. Se encuentra en la interfaz entre el alimento y el epitelio. Está en contacto con los sistemas inmunológicos y neuroentéricos a nivel intestinal. Tiene una importancia cardinal en cuanto a su diversidad. Matar a las bacterias del intestino significa disminuir la biodiversidad de la microbiota y también lo es matar lo que se conoce como bacterias protectoras. Vamos a volver sobre estos aspectos. El rol de la microbiota claramente consiste en proteger al organismo de los patógenos entéricos. Pero este no es el primer objetivo de la microbiota intestinal. Nosotros vamos a ver que hay muchas otras funciones que cumple esta microbiótica. Pero básicamente nos protege de patógenos entéricos, compite para obtener nutrientes, degrada toxinas e impide la adherencia o la adhesión y crecimiento de patógenos. También secreta sustancias antibacterianas que protegen contra vitaminas. También produce aminoácidos y vitaminos e influyen en el desarrollo de la motilidad del intestino, sino también en el sistema inmunológico. Entonces, los primeros años de desarrollo humano dependen fuertemente de un microbioma sano en el intestino. Y hoy en día la clasificación ya no pasa por simplemente gran positivo o gran negativo, como aprendimos cuando estábamos en la universidad. Ya no es una perspectiva con respecto a un peligro revestido para el microbioma. Las bacterias presentes en nuestro intestino no son peligrosas. Y tenemos que establecer una diferencia entre bacterias patógenas y bacterias comunes. Y esta clasificación involucra estas bacterias, las que no son dañinas. Y hay tres taxas, en este caso de estas bacterias, bacteriodetes, actinobacteria y firmicutes. Y ustedes van a ver con más presención, ya saben que las enterobacterias, bifidobacterium, lactobacillus, streptococcus, todas estas pertenecen, ya no pertenecen a esta clasificación gran positiva o negativa, sino que pertenecen a una de estas tres taxa. Pero me gustaría ahora desarrollar uno de los principales aspectos de esta presentación, que el primero tiene que ver con los factores de la colonización bacteriana en el intestino. La colonización es un evento muy importante ya desde el nacimiento. El impacto de la microbiota en el desarrollo de la función gastrointestinal, el impacto de la microbiota sobre la salud y la enfermedad. Y por último, cómo se modula la microbiota. Uno de los datos más importantes para ustedes, para la mayoría de los pediatras y cuidadores a cargo de niños, tiene que ver con el hecho de que durante mucho tiempo habíamos pensado que el intestino del feto, en el caso del intestino del feto, el líquido amniótico se consideraba como estéril. Pero esto no es así. Hoy en día se ha obtenido evidencia que contradice el dogma de que el feto habita un entorno estéril. Hay un microbioma placentario, hay bacterias presentes en el líquido amniótico y en la sangre del cordón umbilical. Las membranas fetales y el colostro contienen microbiota. El mecoño es huésped de una comunidad bacteriana. Y hay microbios también presentes en la nasofaringe de los recién nacidos a término. Entonces, antes del nacimiento, ¿qué vemos acá? Que ya hay una colonización bacteriana en el feto y en el intestino del mismo. Y lo que es todavía más importante es que las bacterias están presentes en el líquido amniótico y en el mecoño. Y esto puede disparar eventos o condicionar algún evento postparto. De hecho, la presencia de microbiota, de bacterias en el líquido amniótico puede provocar en algunos casos corioamnionitis y por último, nacimientos, partos prematuros. Hay una dinámica dependiente del tiempo con respecto a la microbiota que domina en el intestino. Se cambia, esto cambia durante el curso del embarazo. Hay un teming y severidad de enterocolitis necotrizante que también está relacionada con la microbiótica. Y se ha demostrado hoy que cuanto menor es la diversidad de la microbiota intestinal del niño prematura, tanto mayor va a ser el riesgo de desarrollar NEC, enterocolitis necotrizante. Y también hemos visto que la diversidad de microbiota deficiente aumenta el riesgo de enterocolitis necotrizante. Los eventos prenatales no pueden ser controlados, pero deben ser tomados en cuenta a fin de entender el evento que va a ocurrir en forma subsiguiente. ¿Cuáles son los eventos de los que hablo? Por un lado, estamos hablando de la colonización postparto a cargo de bacterias que ocurren precozmente, postparto y que puede ser afectada por varios factores. En primer lugar, la duración del embarazo, prematurez. En segundo lugar, la vía de administración de parto, higiene del entorno neonatal. Luego, tenemos la microbiota bacteriana en el intestino y en la vagina de la madre. La dieta del bebé, si es por lactancia o de otra manera. Y el uso de drogas, como por ejemplo, antibióticos o PPI inmediatamente después del parto. Entonces, aquí tenemos seis factores. Algunos de ellos pueden ser controlados. Y se puede ver las potenciales consecuencias, especialmente con respecto a la vía del parto y el uso precoz de antibióticos. La perspectiva o la visión que nosotros tenemos hoy día postparto tiene que ver con el desarrollo e implementación de los tres principales fila, firmicutes, bacteroidetes y actinobacteria, las protobacterias, esto inmediatamente después del parto. Esta es una visión que puede variar de niño a niño, pero la idea es tener una idea de la distribución entre las tres taxones principales. Pero lo interesante tiene que ver con observar que más o menos a los tres años postparto se presenta una estabilización de la microbiota intestinal en el niño. Esto a los tres años de edad estamos hablando de niños pequeños, obviamente. Y lo que es todavía más interesante tiene que ver con comparar el perfil de los niños nacidos en Estados Unidos, los niños nacidos en Sudamérica, en la selva amazónica y en el África subsahariana, en Malawi. Y aquí pueden ver la diferencia que tiene que ver con la diversidad de la microbiota intestinal en estas tres poblaciones. Aparentemente en Estados Unidos la diversidad es menor, en el caso de los amenindios es la más alta y en el medio podemos encontrar a los habitantes de Malawi. ¿Qué significa esto? Esto significa que el modo de alimentación, el entorno postparto puede llegar a influenciar la microbiota intestinal y su diversidad. Y esta biodiversidad puede bien estar relacionada con el concepto de enfermedad desarrollada más adelante. Si ustedes se fijan en la incidencia de cesáreas presentes en todo el mundo, lo que podemos apreciar es que la mejor performance es en Holanda. En el año 2005 hubo un 13,5% nada más de cesáreas, de partos por cesárea. En el otro extremo del espectro tenemos a Corea del Sur, Italia y México, con más de un 30%, casi 40, entre 30 y 40% de partos por cesárea. ¿Qué es lo que explica esta diferencia entre, por ejemplo, Italia y Holanda? O bien entre Italia y Francia. Nosotros estamos bastante cerca a nivel geográfico, Francia y Italia. Entonces, ¿por qué se practican tantas cesáreas en Italia y en Francia no tantas? La verdad que no sé. Pero, excepto por el hecho de que la organización médica o las instituciones médicas son diferentes, el deseo de la madre es diferente, la práctica del médico es diferente. Esto es toda una cuestión para considerar esta diferencia en el índice de incidencias necesarias. Pero esta simplemente nos sirve para observar la diferencia en la incidencia. Realmente no importa, pero hay consecuencias de esto. Si ustedes se fijan en la progresión del fenómeno, van a ver que no hay un índice verdadero en China, por ejemplo. Pero China es un país que está cambiando. Está pasando la población del entorno rural al entorno urbano. Y debido al alto índice de natalidad a nivel poblacional, a pesar del hecho de que la tasa de nacimiento está limitada en China, la organización del sistema médico determina, por ejemplo, que esta madre va a tener su parto el 20 de abril a las 10 de la mañana, por ejemplo, porque necesitamos liberar el quirófano para la siguiente mamá a las 10.30. Entonces, la organización del sistema médico puede justificar el parto por cesárea. Pero sea cual sea la razón, las consecuencias deben ser consideradas. Y hoy, a partir de otras encuestas realizadas recientemente, la clave, acá podemos ver que Turquía supera a México y Holanda aumentó un poquito en su percentaje, pero sigue teniendo la mejor performance. Por último, hay que señalar las complejas relaciones que existen entre la microbiota fetal, la microbiota materna al momento del parto y durante la lactancia. Si ustedes se fijan en las consecuencias inmediatas de la parto por cesárea versus parto vaginal, aquí tenemos un trabajo realizado por el doctor Domínguez Bello que muestra simplemente que si un bebé nace por cesárea, acá podemos ver que la microbiota tiene más presencia de bacterias dérmicas que si, por ejemplo, el parto es por vía vaginal. El mismo investigador realizó un estudio, los resultados todavía no están disponibles, pero se van a poner a disposición pronto. Y el protocolo consiste en tomar dos grupos de recién nacidos, un grupo nacido por cesárea y el otro grupo por vía vaginal y un tercer grupo por vía vaginal. Entre los dos grupos, hay dos grupos nacidos por cesárea. Y en esos dos grupos hacer una aplicación en la piel del recién nacido de una mezcla de el producto vaginal y fecal, de manera tal de que se genere un contacto entre la piel del bebé y estas bacterias para que sigan el mismo patrón que el bebé que nació por vía vaginal, que tuvo parto natural. Nosotros todavía no tenemos los resultados de ese estudio, pero nos podemos imaginar si por un lado tenemos un bebé nacido por cesárea y por otro lado para compensar el efecto nocivo de la intervención por cesárea estamos obligados de esparcir secreciones vaginales y fecales en la piel del recién nacido. Bueno, si tenemos que pensar que eso lo vamos a tener que hacer, nos vamos a volver locos. Si miramos la colonización bacterial según el tipo de parto, podemos ver la abundancia que es relativamente distinta entre el parto vaginal en azul y la cesárea en rojo. Lo interesante es que todo el trabajo se ha enfocado en la implementación de la bifidobacteria, donde se compara la cesárea en rojo con parto normal vaginal en blanco. Lo que pueden ver aquí es que la abundancia de bifidobacteria y la cantidad total de células bacterianas es mucho más baja en el caso de la cesárea, en el parto por cesárea, pero a los seis meses de edad ya no hay una diferencia significativa. La pregunta es, ¿qué sucede antes de los seis meses de edad? Desde el desarrollo de algunas funciones intestinales que tienen que ver con lo inmunológico, ya no existen, está la dependencia de la microbiota. Durante los primeros seis meses de vida, la cantidad de eventos que puede ocurrir y puede haber una diferencia en el largo plazo entre el niño nacido por cesárea y el niño nacido por parto natural. A los seis meses, en un periodo muy temprano de la vida, es muchísimo tiempo. ¿Y qué pasa con la lactancia? La lactancia se sabe que mejora la densidad y el predominio de las bifidobacterias en comparación con la alimentación con fórmula. Lo que es más interesante, el uso de un enfoque moderno nos permite ver que si se comparan a los niños amamantados y a los niños en azul, que son los que recibieron fórmula, vemos proteobacterias, firmicutes, proteobacterias, y vemos la diferencia en la composición de la microbiota según simplemente el modo de alimentación con un ajuste al tipo de parto y otros factores. Esto da un vínculo directo entre la lactancia y el desarrollo y colonización normal de la microbiota. Además, si se compara la lactancia en verde con la fórmula en cuanto a la diversidad bacteriana, la diversidad es mayor en los lactantes alimentados amamantados. Además, la leche materna es fuente de microbios, la composición de la microbiota, de la leche y el lactante están influidas por la obesidad materna. La microbiota de las madres obesas puede influir en la implementación y la colonización de microbiota en los intestinos del recién nacido. La situación en cuanto a alergias de la madre también, del mismo modo que el tipo de parto y la localización geográfica o el tipo de dieta consumido por la madre. Así que la leche materna es un vehículo de bacterias para el recién nacido. Y lo que es interesante está la influencia del parto en el calostro y la composición de la leche si se compara al parto vaginal, la cesárea no electiva y la electiva. En cuanto a calostro y leche materna, podemos ver que el reparto es distinto según estos modos de nacimiento. Y de hecho, podemos llegar a la conclusión de que las bacterias están presentes en la leche humana y no se consideran contaminantes, sino que son bacterias transmitidas. La leche materna está entre los primeros microbios que ingresan en el cuerpo humano. El microbioma de la leche está influido por factores que incluyen el parto y el microbioma de la leche podría desempeñar un papel importante en la salud humana. Lo que es interesante es que hay cierto misterio cuando hacemos investigación en este campo. Fíjense en la diferencia entre los dos tipos de parto, vaginal o cesárea, en un país, España, aquí está China y acá Finlandia y Sudáfrica. España, China, Finlandia y Sudáfrica. Pueden ver la diferencia en España y en China, pero no hay diferencia por tipo de parto en Finlandia o Sudáfrica. No hay una explicación clara, pero en este entorno el tipo de parto no tuvo influencia en la composición de la microbiota. Hace falta información adicional para que podamos comprender esta diferencia o respuesta geográfica. En cuanto a la herencia microbiana maternal que se transmite durante el embarazo, en el nacimiento y durante la lactancia para lograr lo más importante, que es la simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Es nuestra capacidad de vivir con más bacterias en los intestinos que células en el cuerpo. Es un verdadero desafío, pero ha funcionado así durante siglos desde que ha existido el Homo sapiens. Esto se ha reproducido claramente. La microbiota ha tenido una evolución durante este largo periodo conforme al medio ambiente, al modo de alimentación. Y tenemos que estar adaptándonos permanentemente al medio ambiente y al modo de alimentación. Y hay un equilibrio para que seamos saludables. En cuanto se interrumpe esto, la simbiosis, uno puede exponer a la persona a riesgos o incluso riesgos descontrolados en algunos casos. La simbiosis es lo expuesto a la disbiosis. La disbiosis es la pérdida de ese estado, del estado de homeostasis que puede disparar una enfermedad. En resumen, la microbiota depende mucho de la colonización bacteriana neonatal, además del periodo prenatal. Y esto es más o menos lo mismo que lo que denominamos la programación metabólica y la programación de la microbiota. En un paper publicado en Nutrition Review, yo desarrollé el concepto de programación de la microbiota. La programación de la microbiota tiene como objetivo establecer la simbiosis, que haya homeostasis intestinal y tener una tolerancia inmune y un metabolismo saludable. Esto apuesto a la disbiosis, que puede ser uno de los factores asociados a la enfermedad inmune, como atopía, asma, o esterosis múltiples, enfermedad intestinal, sobre todo enfermedad intestinal inflamatoria, y también otras enfermedades metabólicas, como diabetes tipo 2 y obesidad. Podemos entender lo que es nuevo. Yo he hablado de la diversidad, pero quisiera señalar el rol de lo que nosotros denominamos bacterias protectivas. Así les voy a dar dos ejemplos de bacterias protectivas. ¿Cuál es el impacto de la microbiota sobre el funcionamiento del gastrointestinal? Durante muchos años y a través de mucho trabajo experimental, ha quedado en claro que la microbiota tiene influencia en la expresión de genes que son importantes en la función intestinal. Angiogénesis, absorción de nutrientes, fortalecimiento de la barrera mucosa, metabolismo xenobiótico, motilidad intestinal y sistema inmune intestinal. Esto contribuye a la maduración intestinal postnatal. Este trabajo me gusta mucho. Es para mostrarles que si toman animales libres de gérmenes en celeste, pueden ver mRNA para la proteína 2 que regula la motilidad, la colipasa y la angiogenina 3. Cuando se colonizan estos animales con bacteroides teta-iota micrón, que es B-teta, se inicia y se da la expresión de mRNA. Sin colonización no sucede nada. Esto significa que las bacterias dentro de los intestinos son indispensables para lograr el desarrollo normal de los intestinos. Esto les muestra que en caso de animales libres de gérmenes colonizados, este es el grupo de control, pueden ver que no hay diferencia y hay una gran diferencia con los animales libres de gérmenes. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay efectos metabólicos en la microbiota colónica, en especial a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta. Nosotros dependemos mucho de la producción de ácidos grasos de cadena corta para ser saludables, para preservar nuestra salud. Estábamos hablando antes acerca del síndrome de intestino corto. Este síndrome de intestino corto puede beneficiarse de la producción de ácidos grasos de cadena corta para producir factores tróficos que van a promover la adaptación intestinal. Todo está vinculado y de salud a enfermedad está la misma fisiología y tenemos que respetarla. Y promover la producción de ácidos grasos de cadena corta tiene sentido si se utiliza la dieta para promover esta producción. ¿Qué tipo de dieta? Una dieta con fibras por ejemplo y ácidos grasos de cadena corta que son muy importantes porque tienen efectos metabólicos además de muchos otros efectos mediante el aumento de la circulación de la mucosa, la estimulación de la absorción de sodio y agua, el aumento de la producción de moco, de mucosidad que protege, el aumento de la proliferación celular intestinal, la mejora de la cicatrización después de procedimientos de resección y el suministro de energía de la mucosa. Estos ácidos grasos de cadena corta son fundamentales para la mucosa, son su combustible. Por ejemplo, en la colitis nos encontramos con una colitis con hambre, ya no hay producción de ácidos grasos de cadena corta y esto provoca una inflamación a nivel del colon porque el colon ya no tiene más butirato a partir de una mucosa saludable. ¿Qué sucede con el sistema inmune? No vamos a ver todo el sistema inmune aquí, pero les voy a mostrar que si comparamos ratones libres de gérmenes y ratones colonizados con bacterias intestinales, podremos ver una diferencia en la densidad de la célula CD4 a nivel del vaso, pero sobre todo a nivel del intestino y la diferencia es obvia entre los animales libres de gérmenes y aquellos colonizados y lo mismo se da para la producción de IgA. la IgA se ve promovida por la presencia de la microbiota, especialmente de bifidobacterias. La microbiota está implicada en el desarrollo del sistema inmune asociado al intestino, al igual que el del sistema inmune sistémico. inmune innato Aquí podemos ver el sistema inmune innato y los intestinos. Este vínculo se establece entre la microbiota y el sistema inmune innato y muestra a los receptores, esto muestra que hay una conversación entre la microbiota y el sistema inmune. y la interrupción de este estado estable este corte entre la microbiota de los intestinos y el sistema inmune se ve interrumpido cuando, por ejemplo, cuando se utiliza tratamientos antibióticos a repetición, eso puede cambiar la microbiota y en esos pacientes que tienen predisposición a tener cierta especificidad inmune a tener una disrupción en esto, esto puede disparar la inflamación con activación del sistema inmune. Probablemente esto es lo que está sucediendo en la enfermedad de Holmes y tenemos algunas lecciones que aprender de estos modelos animales que son muy interesantes. Si realizamos un modelo de ratones knockout para IL-10 que es una citosina antiinflamatoria en animales libres de gérmenes pero con knockout para IL-10 no sucede nada. Ahora, si se los colonizan los mismos animales aparecerá la enfermedad. Esto significa que la enfermedad aparece solamente si el intestino está colonizado pero no podemos sobrevivir sin microbiota intestinal. No hay experiencia en humanos de humanos libres de gérmenes y en mi opinión no sobrevivirían como los animales no pueden tampoco sobrevivir libres de gérmenes. Este es un tema muy importante porque tenemos algunas aplicaciones clínicas para esto y en la práctica clínica hoy sabemos que la deficiencia de receptor de IL-10 está muy relacionada con la expresión de la microbiota. Por ejemplo, si se realiza una diversión, una ileostomía de desviación con pacientes que tienen deficiencia en el receptor de IL-10, esto puede cambiar la expresión de la enfermedad modificando de la microbiota. ¿Cuál es el impacto de la microbiota en la salud y la enfermedad? Un desequilibrio entre simbiosis y disbiosis. La disbiosis es la alteración de la diversidad de la microbiota con una desregulación inmune, con inflamación y en algunos casos alergia. para tomar lo que dijo Hipócrates toda la enfermedad empieza en los intestinos. Sabemos que nuestros predecesores Hipócrates tenía mucho sentido común. Se la llama intuición y en el campo de la microbiota hay mucha intuición. Esta intuición de recuperar comiendo por ejemplo la materia fecal de personas saludables o la fermentación que es un proceso bacteriológico. Todo esto es una cuestión de intuición y tenemos que esperar hasta que termine el siglo XIX para descubrir qué eran las bacterias y dónde estaban. Uno de los temas hoy en día es la relación entre la microbiota intestinal y la obesidad. Si hacen una búsqueda en PubMed escriben microbiota intestinal y obesidad se van a encontrar con más de mil resultados más de mil papers que tratan sobre este tema. No es tanto pero es importante. ¿Por qué? Tomé algunos datos importantes son muy significativos para ver la relación entre la cesárea y la diabetes y finalmente la microbiota y podemos ver que según los distintos estudios haciendo un meta análisis se corre el riesgo de aumentar el inicio de la diabetes de tipo 1 en un 23%. 23% si es un riesgo muy bajo que aumenta 23% no es nada. No es nada. Es significativo en base a las estadísticas y lo que es interesante la diabetes tipo 1 se relaciona con la inmunidad. segundo ejemplo el resultado a los 3 años de edad de los niños nacidos por cesárea en rojo y los nacidos por parto natural. En cuanto a sobrepeso y obesidad hay un aumento significativo de la obesidad en los niños nacidos por cesárea incluso después de ajustarlo conforme al índice de masa corporal de la madre. Esto es básico no se puede comparar a dos poblaciones sin este ajuste. Esto queda claro a partir de este estudio hay un estudio brasileño realizado en adultos donde participaron más de 2.000 adultos jóvenes y se hicieron evaluaciones antropométricas de la adiposidad comparando el tipo de parto y análisis estadísticos. Este estudio es excelente. He visto que conforme a los distintos parámetros nutricionales fíjense circunferencia de la cintura etcétera hay un aumento en el riesgo de desarrollar obesidad según si se trata de una cesárea y el ajuste de los elementos de confusión al comienzo de la vida implica un mayor riesgo y se puede ver un mayor riesgo de adiposidad central y periférica en los que habían nacido por cesárea. Los mecanismos todavía no están claros. Pero el vínculo epidemiológico no nos da una explicación y la microbiótica y la intestinal y la obesidad de esta relación es un tema complejo y quizás la intervención de los SCFA los factores en ayunas y la permeabilidad intestinal y la proteínquina M PK todas estas cosas pueden influir en la microbiota intestinal como por ejemplo la producción de los ácidos grasos de cadena corta por ejemplo depende muchísimo de la microbiótica y puede llegar a influenciar el metabolismo del huésped. Lo que es interesante con respecto a la obesidad es que es un rasgo genético transmisible. De hecho si uno transfiere un donante y un receptor se puede provocar obesidad en el receptor si uno da op-op fecal microbiota op-op fecal. y los primeros que mostraron la relación entre la microbiota fecal y la obesidad fue el grupo de Jeff Gordon en Estados Unidos fue algo muy controvertido lo que descubrieron pero ahora hay evidencia que muestra que a través de la manipulación de la microbiota y el trasplante de la microbiota se puede lograr efectos muy interesantes. Aquí tenemos controles delgados al inicio y aquí tenemos animales obesos esto es antes del trasplante fecal de animales normales trasplantando las heces de animales normales a obesos se puede modificar la sensibilidad insulínica periférica y si se utiliza una trasplante autólogo de microbiota no se logra ningún efecto entonces nuevamente se puede transferir la capacidad inclusive la capacidad metabólica como por ejemplo sensibilidad insulínica periférica o hipática mismo resultado simplemente mediante el trasplante de la microbiota esto nos sugiere la interrogante de qué rol tienen para jugar los antibióticos los antibióticos se usan mucho sobre todo en Europa y los países el país que más los usa es Grecia y nosotros no nos sentimos orgullosos de estar quintos en la clasificación y nuevamente Holanda está en último lugar Holanda es un país muy estricto en el cual educan a toda la población con respecto a la moderación en el uso de antibióticos inclusive los médicos no sé si en Francia los médicos están tan bien formados porque su consumo de antibióticos el consumo de antibióticos en Europa y especialmente en Francia es excesivo si pasamos a modelos animales y miramos a los animales que aquí podemos ver un grupo de control 16 semanas de tratamiento antibiótico 20 semanas de este tratamiento ustedes pueden ver que después de 20 semanas de tratamiento antibiótico utilizando un scanning por absorciometría ustedes van a poder ver que se logra se logra un aumento en la masa total y también en la masa corporal grasa en los animales que reciben 16 semanas de antibióticos 20 semanas se corrige pero esto es bastante y lo que es intrigante con respecto a este estudio es que por un lado se logra lo que uno estaba esperando un efecto en la masa corporal grasa con el uso de antibióticos pero por otro lado aquí tenemos el efecto en los animales de sexo femenino no sabemos por qué está esta diferencia no se explica en el paper seguramente sea una cuestión de equilibrio o una cuestión de efecto que difiere según el sexo obviamente esto es lo que muestra la evidencia pero todavía no tenemos ninguna explicación lo que es interesante es poder agrupar y interpretar todos los números aquí tenemos el mapa de Estados Unidos de obesidad y uso de antibióticos y aquí podemos ver que hay coincidencia entre el uso de antibióticos y la obesidad y de aquí también podemos ver el aumento de incidencia de cesáreas entonces los datos epidemiológicos deben ser utilizados con mucha cautela debido al sesgo factores de confusión etcétera pero estos datos abren nuevos campos para la investigación científica nosotros no podemos eliminar los datos epidemiológicos simplemente porque si los datos están demostrando un vínculo pero no están mostrando un mecanismo por ahora y si ustedes se fijan en el vínculo entre antibióticos y obesidad quizás un actor sea la acermansia musinifila acermansia musinifila está reconocida hoy en día como bacteria protectora en el obeso en el obeso en el paciente obeso de hecho acermansia protege el mucus destruyendo con la destrucción de acermansia musinifila uno puede destruir el mucus se puede aumentar la permeabilidad intestinal y de esa manera activar el sistema inmunológico y también el sistema metabólico hoy en día la visión de la obesidad es básicamente una combinación de factores algunos están relacionados con cambios en la permeabilidad intestinal con la liberación de endotoxinemia y el cambio de la producción de ácidos grasos de cadena corta lo cual genera una perturbación en el metabolismo lípido y glucósico y lo cual genera inflamación y ya esto no se llama enfermedad metabólica sino que se considera que es una enfermedad inmunometabólica entonces hemos cambiado la perspectiva sobre la obesidad que sigue siendo una enfermedad muy complicada de tratar con respecto al índice del IBD esta es una cuestión lo que es interesante es que durante los últimos 20 años entre los años 90 y los 10.010 se ha registrado un aumento constante en la incidencia de IBD y esto más que nada se registró en el norte de Estocolmo en relación con un tipo de población en particular pero hay carga de este trastorno y esta carga de IBD está relacionada con diferentes factores que están vinculados al estilo de vida el uso de elementos nutricionales especiales y antibióticos lo interesante es que en el centro de China se notó una tasa mayor y creciente de colon de intestino inflamado en el centro de China no se sabe la razón pero si vemos buscamos la raíz epidemiológica entre el consumo de antibióticos y el inicio de colon irritable hay un paper en este caso que muestra que el uso precoz y repetido de antibióticos en la niñez está asociado con un aumento de la incidencia de colon irritable y sobre todo enfermedad de Crohn para mí tiene sentido dado que se conoce la relación entre los factores genéticos endógenos o sea la predisposición enfermedad de Crohn pero si uno modifica la microbiota uno puede activar la señalización para que se dé inicio a una inflamación debido a la disrupción de la comunicación entre la microbiota y el sistema inmunológico intestinal y si volvemos a las bacterias protectoras fecalibacterium prausnitsi es una bacteria asociada con la enfermedad de Crohn en etapa de remisión y en el caso de las recaídas o enfermedad aguda esto se vuelve bastante claro esto sugiere que fecalibacterium prausnitsi puede ser una bacteria protectora para la evolución de colonia irritable y hay un concepto un componente más con respecto al concepto de bacteria protectora es difícil identificar a las bacterias protectoras yo no sé si conocen este dibujito es muy famoso en Europa ustedes tienen que buscar a Charlie como buscando a Wally pero hay muchas personas dibujadas pero Charlie lo podemos ver está acá Wally pero si uno mata a todos estos uno también va a terminar matando a Wally buscando a Wally entonces con el uso de antibióticos uno puede terminar matando a las bacterias protectoras y seguramente estemos perdiéndonos muchas bacterias excepto Fecalibacterium Prasnitz o Ackermansia por ejemplo por eso tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de antibióticos como ya les mostré las perturbaciones de la microbiótica intestinal con PPI y con antibióticos este es un paper de uno de mis amigos Alfredo Guarino que muestra que si uno compara el grupo de control y los chicos que están recibiendo inhibidores de bomba hay una incidencia aumentada de gastroenteritis aguda y también de neumonía en el periodo de seguimiento esto que nos sugiere no lo sé pero probablemente hay una vinculación entre inhibidores de bomba microbiota y riesgo de infección es interesante si ustedes se fijan en el curso de la enfermedad después desde el final de la segunda guerra hubo un aumento de hepatitis fiebre reumática sarampión paperas tuberculosas todas enfermedades infecciosas ahora tenemos vacunas antibióticos no podemos cambiar este curso pero mientras tanto lo que se registra es un aumento en esclerosis múltiple enfermedad de Crohn diabetes tipo 1 tipo 2 asma etcétera esto relacionado con sobre expresiones de TH1 TH2 o lo que fuera pero contra las disminuciones de las enfermedades anteriores tenemos el aumento de estas enfermedades me gusta mucho este estudio seguramente ustedes lo conozcan publicado en el New England Journal of Medicine aquí tienen una primera parte que se llama Parsifal y el otro Gabriela este estudio fue realizado en Europa Central y la ex Europa del Este se trata de países con mucha población rural el objetivo del estudio era comparar a los niños nacidos en la misma aldea pero un grupo que vive en una granja y un establecimiento rural y otro que no y básicamente se compara el inicio de asma y atopia en niños de 4 o 5 años de edad y lo que es interesante es que los niños que vivían en las granjas tenían incidencias más bajas de asma y atopia este estudio se considera políticamente incorrecto porque lo que pretendería es que los niños vivan en una granja en un entorno muy poco higiénico pero la realidad es que el estudio fue terminado completado y fue publicado como estudio Gabriela con el mismo resultado está basado en lo que se conoce como la hipótesis de la higiene en un entorno normal tenemos un equilibrio entre TH1 y TH2 y de regulación si se cambia la microbiota uno puede orientar al sistema inmunológico a un repertorio de TH2 vinculado a la alergia o bien a un repertorio TH1 relacionado con la disinmunidad y autoinmunidad esto significa que la higiene es importante pero una higiene excesiva puede ser nociva y esta es una cuestión política muy importante hoy en día por ejemplo en África especialmente en el África subsahariana la alergia y la atopia no existen al igual que las enfermedades autoinmunes que son muy infrecuentes yo no favorezco un regreso al pasado pero si favorezco un respeto por la microbiota un respeto por la naturaleza y esto simplemente para mostrarles que el perfil de los niños alérgicos a la edad de 5 años es diferente en términos de lactobacilli B. bifidum B. breve B. adolescentis estafaurius etcétera lo cual nos sugiere una diferencia en el entorno atópico en relación con la microbiota y voy a terminar con la modulación de la microbiota intestinal seguramente recuerden que nuestros ancestros eran muy inteligentes y inventaron la fermentación a partir de la era de Pasteur empezó a introducirse la pasteurización y a partir del periodo de Pasteur se empezó a mostrar que la microbiota de los alimentos al igual que la microbiota proveniente de las heces pueden tener un rol importante a la hora de preservar la salud hoy día nuestra práctica pediátrica uno de los objetivos a la hora de alimentar al niño mediante la lactancia es imitar en la mayor medida posible la microbiota el patrón microbiótico de los países de los niños que son alimentados normalmente mediante la lactancia utilizamos organismos probióticos que son los probióticos son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieron un beneficio saludable al huésped a partir de esta definición podemos enumerar los diversos mecanismos de acción los potenciales mecanismos de acción de los probióticos competencia con bacterias patógenas acidificación del entorno colónico producción de moléculas bioactivas y monomodulación pero cuidado si visitamos internet y uno ingresa a probióticos uno va a ver páginas enteras de presentaciones de probióticos a un costo bastante elevado pero que no están permitidos no están permitidos que se llamen probióticos porque para poder tener esta designación de probiótico uno tiene que haber demostrado el beneficio y en internet por ejemplo esto no está validado como probióticos algunos productos pero sin embargo se están proponiendo bacterias vivas bajo el nombre de probióticos hay que tener cuidado a la hora de considerar que los probióticos solamente son probióticos si se demostró un efecto benéfico la lista de probióticos en los cuales se han demostrado efectos benéficos no es tan importante como nosotros creemos lo interesante es que hay algunas especies de lactobacillus bifidobacterium pero en este ámbito son muy pocas y esta segunda lista no son bacterias son levaduras probablemente disponibles en Argentina son probióticos muy importantes estas levaduras y hay un par de probióticos que tienen la mejor evidencia de sus efectos en el ámbito de las levaduras entonces lo que nos confirma la bibliografía es que para tener una visión con respecto a los probióticos en la práctica clínica tenemos que estar seguros de la validez de los estudios y es necesario tener mucha evidencia hoy en día los probióticos las bacterias vivas llamadas probióticos tienen un efecto benéfico en la diarrea infecciosa aguda a la hora de prevenirla y tratarla también en la diarrea asociada a antibióticos especialmente la diarrea por clostridium difícil y también la enterocolitis necrotizante y los trastornos funcionales intestinales no hay evidencia en colon irritable o alergias yo estoy seguro de que en el futuro cercano vamos a tener evidencia por ejemplo para los pediatras se ha demostrado recientemente que la microbiota intestinal del infante del bebé cólico se puede explicar desde la disbiosis este es un entorno bastante difícil como pediatrios nos sentamos un poco desesperados y perdidos quizás no tanto como los padres pero es un entorno difícil y se demostró que mediante el uso de lactobacillus reuteri se puede controlar mucho mejor el cólico los cólicos de los bebés utilizando este este microorganismo seguramente sepan que en Italia pues este estudio se realizó en Italia el reuteri es reembolsado reintegrado por el seguro de salud porque se hizo el cálculo de cómo se evitan las visitas al médico por causa de cólicos y se reintegra este probiótico en la obra social enterocolitis necrotizante esta es una inflamación aguda muy severa que causa morbid mortalidad al igual que el intestino corto nec ocurre en algunas unidades de terapia intensiva en más o menos un 10% de las admisiones en la terapia intensiva lo cual es una incidencia alta por esta razón se diseñaron probióticos para reducir su incidencia muchos de ellos han sido diseñados en todo el mundo en muchos estudios perdón fueron realizados que mostraron una menor incidencia de mortalidad por nec en los entornos de terapia intensiva en donde se pusieron a prueba los probióticos lo interesante es que el efecto se logra independientemente de la combinación de probióticos uno dos o tres probióticos combinados esto significa que todos los metanálisis no comparan el probiótico sino el efecto del probiótico y los estadísticos y los metodólogos no están acostumbrados a comparar efectos les prefieren comparar moléculas comparar una droga contra placebo contra otra droga pero no comparar efectos pero existe evidencia de que agregar bacterias vivas a un bebé prematuro puede disminuir la mortalidad y la incidencia de nec y todos los metanálisis están indicando más o menos están reportando exactamente lo mismo yo no entiendo por qué algunos colegas de la academia se niegan o rechazan el concepto de eficiencia de administrar bacterias vivas en el recién nacido en mi opinión darle bacterias vivas al recién nacido reduce la colonización por parte del patógeno también aumenta la barrera intestinal y la permeabilidad ante la traslocación de bacterias hacia el torrente sanguíneo sobre todo las bacterias patogénicas también modifica la respuesta del huésped a los productos microbianos incluyendo la sensibilización y la inmunización y lo que proporciona es una diversidad bacteriana aumentada de la microbiota recuerdan que se estableció una vinculación entre la diversidad en el mecoño y el riesgo de nec si uno toma a bebés prematuros con una diversidad mayor y se les aumenta la diversidad con las bacterias vivas uno puede disminuir la incidencia de nec y por último las bacterias vivas pueden tener efectos antiinflamatorios esto significa que hay varias hipótesis a poner a prueba pero personalmente yo no me niego a considerar que el efecto de las bacterias vivas en nec no existe o sea yo pienso que si existen este efecto existe los mecanismos no se conocen pero y esto de comparar los efectos no es algo imposible ahora que pasa con los prebióticos la definición es completamente distinta son ingredientes alimenticios no asimilables que han sido beneficiosos y han tenido efectos beneficiosos para los humanos y los animales estimulando selectivamente una o más especies bacterianas del intestino hay varios estudios que muestran el efecto de los prebióticos en especial en el campo de la prevención de alergias en la práctica la administración de fosfooligosacáridos fructooligosacáridos y galacto octooligosacáridos ha aumentado la densidad de las especies de lactobacilos y de las especies de bífidos este es un efecto obvio y los niños alimentados con fórmula con aumento de bífido bacterias se reducen los patógenos se reduce el pH de la materia fecal se reduce la IGR secretoria y se mejora la consistencia de la materia fecal reproduciendo una situación intestinal muy similar el último enfoque se basa en los productos de fermentación y hay fórmulas para lactantes basados en la fermentación de la leche de vaca con bacterias y streptococcas termófilos el último tema tiene que ver con el trasplante de microbiota fecal sabemos que el trasplante en humanos ahora está disponible y se realizó en distintas situaciones en la mayoría de los casos para colitis por clostridium difficile y el procedimiento depende del equipo y de la experiencia y podríamos hablar de este procedimiento pero lo importante aquí es el efecto el efecto es claro al comparar dos grupos con vancomicina o primera y segunda infusión de heces en el receptor se logra una remisión de la colitis CD con el trasplante fecal este trasplante fecal ahora está validado en esa indicación al menos para Europa el mensaje tengo que terminar si perdón se nos acabó el tiempo esta es la última transparencia entonces para mostrarles los primeros mil días que comienzan durante la vida fetal y durante los dos primeros años de vida nosotros como pediatras tenemos que tener en cuenta estos primeros mil días de vida muchas gracias por su atención gracias 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 gracias